Saludos mi gente, hoy les traigo un corto video para hablarles del nuevo modo de PUBG Labs y este es el modo arena. En este modo va a haber un total de 64 jugadores, que equivale a un total de 16 equipos de 4 personas. Estos equipos van a ser divididos en diferentes áreas del mapa, diferentes secciones, como lo es War Mode más o menos, áreas así pequeñas. Y en cada área van a combatir de 2 a 3 equipos. Cada equipo va a tener un total de 3 chances o oportunidades, así que si pierden una ronda todavía tienen 2 oportunidades más. En este modo pueden aparecer áreas de los mapas de Erangel, Miramar o Sanok. Este modo va a tener reglas distintas al Barrio Royal, como por ejemplo, revivir a los compañeros van a ser solo 5 segundos y la zona va a cerrar más rápido para obligar a los equipos a enfrentarse. En este modo no se va a poder lootear armas en el suelo, sino que vas a tener unas monedas y con esas monedas vas a poder comprar las armas. Estas monedas las vas a poder conseguir matando o ganando las rondas. Además de comprar armas, también puedes comprar curación y granadas. Solo vas a poder encontrar accesorios para las armas, chalecos, cascos y mochilas. Cada vez que un equipo gana una ronda va a tener un total de 30 segundos para lootear las cajas o los alrededores. El equipo que sobreviva también mantiene las armas que tenga y el loot para la próxima ronda, mientras los equipos que mueren van a empezar de cero. Una vez los equipos vayan eliminándose poco a poco hasta que queden 3, estos equipos irán a una última arena hasta que salga un ganador. Este modo es temporero y va a estar disponible en dos fechas, tanto en PC como en consola. En PC ya está disponible, va a estar disponible este fin de semana hasta el 21, y el próximo fin de semana también va a estar disponible desde el 25 al 28. En consola va a estar disponible del 25 de septiembre al 28 de septiembre, y más adelante del 2 de octubre al 5 de octubre. Eso sería todo por este video, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse al canal para más contenido de PUBG. Hasta la próxima. Gracias.